Música Que te presume cuando pasas por mi lado Amo de antiguo muy feliz con tu pecado Y es muy contento porque cree que me ha quitado Hace el cariño que es la luz de mi pasado Si fuera la mente como todos con vergüenza No se atreveran a cruzar por mi presencia Esos y me quieren la iglesia Y es lo que más mi unión podrán perder Con tu bravo luchador Y 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 con tu bravo luchador Si fuera en mente como todos con un verbo en mis manos y atreveran a gozar por mi presencia y eso sí que requiere mucha diferencia y eso jamás y tu hielo grande es Mi corazón cantado, cantado y cuando en la voz es por su anicia y recordando las palabras te vas a enseñar a conocer las dulces cosas y la noche me venceré y recordar el presencia en tu pecho y la validad de tu pecho y aquí pensarás que su hielo es tanto amor porque me he sonado con tu volvidez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!